Hola, buenas noches solares. Como sabéis, ayer día 6, pues tenemos nuevo decreto. Se publicó el nuevo Real Decreto Ley para el autoconsumo. Y he pensado en hacer un vídeo rápido para aquellos que no están muy puestos en fotovoltaica, pues explicarles cuáles son las diastrices de este. Y así, pues facilitarles un poco el entendimiento. Para la mayoría de los que están en redes ya se lo sabrán de cabo a rabo, porque se lo habrán leído 20 veces, pero a aquellos que están empezando, pues quizás les cueste un poco más y espero que este vídeo les ayude. Pero antes, un par de cosillas. Mirad, dar las gracias a Miki Tron, tío. Gracias por el cargador Tesla, que lo estoy usando, lo suelo tener aquí para cargar mi móvil. Y Antonio, muchas gracias por el polo de Solax. Mola mucho. Además esto de Premium Installer. Es alucinante, es flipante. Gracias Antonio. Bueno, lo que os decía del Real Decreto. Este Real Decreto es el Real Decreto Ley 15 de 2018 del 5 de octubre y viene a modificar la ley, el Real Decreto Ley del 24 del 2013 del 27 de diciembre. Básicamente lo que viene es a corregir el fregado que montaron con el tema de la fotovoltaica, porque iban bien caminados, pero dieron un giro y la cosa se lió bastante. Ahora lo que se ha implementado es que básicamente lo han hecho todo más sencillo y más flexible, en pocas palabras. Y lo que se ha implementado son dos modalidades para autoconsumo. Una modalidad que es sin excedentes, que esto vendría a ser lo que llamamos inyección cero. Tenemos nuestro limitador y evitamos verter nuestros excedentes a la red. O si eres muy, muy hábil y eres capaz de consumir todo lo que produces, no tendría falta el limitador. Y con excedentes, que en este caso lo que sí haces es que todo lo que te sobra, pues lo vuelcas a la red. Por otra parte, se elimina también, como he dicho, se reflejan estas dos modalidades. Se elimina el límite de vatios que había, que antes solo se pueden instalar tantos vatios como potencia contratada, esto ha quedado eliminado. Se pone un tope de mil kilovatios para lo que es el tope de autoconsumo, digamos, para las dos modalidades, tanto con excedentes como sin excedentes. Se pone un tope de mil kilovatios, es decir, que hasta ahí no pagaríamos nada. Y la posibilidad de hacer instalaciones conjuntas. Esto quiere decir que se pueden hacer entre comunidades de vecinos y cada uno aprovecha una parte, o para las zonas comunes. Se pueden hacer ya instalaciones de este tipo y compartirlas. O incluso una modalidad, que es que tú puedes tener instalados en otro tejado, que no sea el de tu casa, unos paneles, y consumir esa energía. También se ha habilitado un registro administrativo de instalaciones fotovoltaicas. Pero para las que son las móviles de autoconsumo, tanto sin excedentes como con excedentes, este registro, digamos, que tú no tienes que hacer nada. Se hace de oficio. Una vez que te dan de alta con el boletín, pues ya se encarga de instalador de darte de alta en este listado. Tú no tienes que hacer nada si es una modalidad sin excedentes, con excedentes, que está por debajo de 100 kilovatios. Entonces, esto lo facilita bastante todo el asunto. Y se abre la opción, o al menos yo así lo entiendo por lo que he leído, se abre la opción del balance compensado. Quizá no sea neto, pero al menos compensado. Esto lo decía el Mota. Las gallinas que salen por las gallinas que entran. Digamos que si inyectas 10 y consumes 5, pues te compensarán para las horas nocturnas o de alguna manera. Pensad que todo esto, todo esto de sin excedentes, con excedentes, el tipo de instalaciones conjuntas, tiene que venir ya más definido en un reglamento que se tiene que publicar más adelante. Ahora mismo solamente se refleja en todo este condicional, que es la ley, pero el reglamento técnico, digamos, de cómo se hace paso a paso, todo esto tiene que venir publicado más adelante. Así que un poco de paciencia, pero de momento estamos en un buen punto. Si no la lían demasiado con el tema del reglamento, la cosa puede quedar bastante sencillita. Ahora lo que nos queda por ver, para mí, para mí ha quedado muy claro que sin excedentes, inyección cero, no hay que mover un papel, es así de sencillo. Más allá de lo que sería tu permiso de obra municipal y el boletín que tiene que hacer tu instalador, o si te lo instalas tú mismo, pues tendrás que buscar a alguien que te firme el boletín y ya el instalador se encargará de darte de alta en el registro administrativo de instalaciones de autoconsumo. Entonces la cosa ha quedado muy bien, pero con el tema de las excedentes ya veremos qué hacen, ya veremos qué hacen porque tienen que definir todo el proceso y cómo se hace el balance compensado y todo esto. Habrá que tener un poco de paciencia. Por último, también ha arreglado el tema de las penalizaciones. Las penalizaciones han quedado tal que antes eran de 600.000 a 6 millones, que me da la risa, así que puede pagar eso. Y ahora, sin embargo, ya no se considera en el nuevo decreto, en el Real Decreto, ya no se considera una falta grave y la penalización pasa a ser un 10% de tu consumo anual o un 10% de lo que hayas inyectado. Una u otra dependerá de la que sea más alta. Eso ha quedado así. En fin, un Real Decreto que viene a bonificar la ley del 24-2013 del 26 de diciembre y que viene a poner un poco de orden en este sin Dios que era la fotovoltaica. Yo creo que son buenas noticias. Hay que ver el reglamento, cómo implementan todas estas medidas de una forma técnica, pero pinta bien. Yo creo que es una buena noticia. Vamos a seguir viendo y en los próximos vídeos, cuando haya más novedades, pues subiré algo. Sobre todo, ya os digo, para los que estéis empezando. Los que ya están muy metidos, estos se lo saben ya. Gracias por todo y si te ha gustado, por favor, dale un click. No os dejéis de dejar vuestros comentarios abajo porque seguramente habré metido la pata en más de una cosa porque el vídeo es muy rápido y no lo voy a editar. Va directo. Gracias por todo, solares.